El 24 de marzo las y los ecuatorianos que residen en el Ecuador y en el exterior elegiremos por primera vez en las urnas a las consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo Nacional Electoral, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, organiza este proceso, transparentando cada una de sus acciones y poniendo en conocimiento público el desarrollo de las mismas. Una vez cumplidas las fases de recepción de carpetas, verificación de requisitos, calificación e impugnaciones, fueron aprobadas 43 candidaturas, de ellas 11 mujeres, 28 hombres y 4 de pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos o montuvios y ecuatorianos residentes en el exterior. Para ello se estableció el diseño de tres papeletas electorales. Una para la lista de mujeres, en la que se elegirán hasta tres candidatas. Una para la lista de hombres, en la que se elegirán hasta tres candidatos. Y otra de la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios y ecuatorianos residentes en el exterior, en la que se elegirá hasta una candidata o un candidato. Su orden de ubicación se realizó mediante sorteo con la presencia de un notario público y cuya ubicación se detalla a continuación. Ubicación de las candidatas en la papeleta de mujeres, Ivete Estupiñán Gómez, María Fernanda Rivadeneira, Mónica Mariuxi Moreira Morán, Jova Fonfay, Gina María Aguilar Ochoa, Victoria de Sintonio, Catalina Pérez Ávila, Graciela Viviana Mora Ramírez, Marlene Montesinos, Sofía Almeida Fuentes, Karina Ponce Silva. Los electores deberán elegir hasta tres candidatas. Ubicación de los candidatos en la papeleta de hombres, Walter Javier Gómez Ronquillo, Bernardo Cañizares, Carlos Leonel Escudero Sánchez, Teddy Tama Aguirre, Carlos Mosquera, Carlos Figueroa, José Carlos Tuárez Zambrano, Alans Molestina Malta, Carlos Tayron Guerra López, Cristian Antonio Cruz Larrea, David Rosero, Pablo Eduardo Ponce Cerda, Alfredo Alvear Baez, Mauricio Gallardo Guillén, Carlos Espinosa Cordero, Franklin Moreno Quesada, Juan Javier Dávalos, James Montenegro, Sergio Figueroa Chávez, Hernán Ulloa Ordoñez, Ramiro Armijos, Patricio Ortiz James, Fausto Lupera, Ricardo Rivas Bravo, Edison David Gallegos Vallas, Carlos Pauta, Marcos Molina Jurado, Hugo Ludeña Eras. Los electores deberán elegir hasta tres candidatos. Ubicación de los candidatos en la papeleta de representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios y ecuatorianos residentes en el exterior. Rosa Chalá, Francisco Bravo Macías, Jaime Chuchilán, Olindo Nastacuas Pascal. Los electores deberán elegir a una candidata o un candidato. El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento del mandato legal de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es el encargado de la promoción y difusión de los nombres, trayectoria y propuestas en igualdad de condiciones y oportunidades de las y los candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adicionalmente, dicho mandato determina que las candidatas y candidatos no podrán recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo para su promoción o difusión y la contravención de estas disposiciones será causal para su descalificación. Asiste el domingo 24 de marzo y ejerce tu derecho al sufragio para elegir consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.